¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero todos estén muy bien, estimadísimos, becarios de nivel medio superior. Afortunadamente en este municipio el día de hoy están ya pagando lo que es la beca a todos los que cobran por Telecom. Afortunadamente hoy ya todos estos becarios obtendrán su beca y van directamente a sus bolsillos para el uso adecuado para el cual está destinado, tanto para sus necesidades básicas y principalmente en este caso, en esta zona están pidiendo, solicitando nuevos uniformes, útiles escolares y todo lo que aplique para los becarios. Y es un gusto y un placer informarles y comentarles que ahorita pues ya desde la mañana están haciendo larga fila, pero la intención es de que hoy ya se lleven su dinerito, la beca Benito Juárez para todos los beneficiarios de Educación Media Superior. Un saludo, un abrazo a todos, por favor no se olviden de suscribirse al canal, ativen la campanita, manden sus comentarios, compartan sus amistades y regalen un like. Hasta el próximo video, que yo cito, me los bendiga.